Jejeje, luego de 32 veces al fin te he ganado, esta vez no habrá perdón, así que, ¿ultimas palabras que quieras decir antes de que te elimines, querido amigo? ¿Por qué? ¿Por qué nos haces escuchar? ¿Qué te hicimos nosotros? ¡Existir! Jejeje, Samira me faltas tú, como sea, ¿estás listo? Espera, esas no fueron mis últimas palabras, ¿Oh en serio? Bueno, entonces ¿Qué es el estilo de una vez? ¿Me jalas el dedo? ¿Qué? ¿Y eso a qué viene? ¿Para qué? ¿Qué clase de último palabras son esas? Por favor, Chara, hazme el honor, antes de que me mates, ni pienses que lo haré, por favor, soy buena al menos una vez, nunca más me verás, Ash, bueno, está bien, mejor si te calles y mueres más rápido, mejor para mí. ¿En serio? Últimos polobros. Bueno, otra chaga, ¿eh, comenta, miento. Se lo he metido en fin. ¡Suscríbete!